Bienvenidos a todos chicos, una vez más aquí estamos en el canal de diseño y hoy os voy a traer un pequeño vídeo tutorial donde vamos a enseñar unos pequeños trucos de belleza estética, belleza corporal, que se suelen aplicar mucho, por no decir casi siempre en la mayoría de revistas que nosotros vemos, que nosotros podemos comprar, incluso en periódicos ya se están utilizando y obviamente es lo que nosotros vemos a nivel visual las televisiones, únicamente con maquillaje que sabéis de mano. Lo que vamos a emplear va a ser muy fácil, hemos cogido esta fotografía, esta chica por google y puedes encontrar millones de fotografías que sean nítida y que se note que haya hueco para retocar y con tres, cuatro siempre trucos ya veis que vamos a mejorar muchísimo más, así que vamos a empezar con ello, lo primero que vamos a hacer es ir desbloqueando la capa que como veis aquí tiene el candadito, la arrastramos hacia la papelera y la nombramos como fondo original, la duplicamos con control j, hacemos un control j, recordad, para duplicar, que le enseñé en otros tutoriales, lo tenéis por ahí, y aquí ponemos la retocada, esta es la que vamos a retocar para luego poder desplicar la retocada y poder ver la diferencia entre la original y la que nosotros hemos hecho como veis la chica a nivel de color parece que está bastante bien, a nivel de cromo está bastante bien podemos jugar un poco con los mapas de degradado, aquí abajo le damos justamente aquí y seleccionamos mapas de degradado, se nos sale la ventana de propiedades de mapas de degradado y aquí tenemos todo el mapa de degradado, recordad que estos dos mapas de degradado van en función del color que tengas asignado como color principal y color secundario, por eso como veis yo tengo aquí de color principal el rosa y de color secundario el blanco, otro diseño que eso, pero no nos interesa ese únicamente es para que lo sepáis, nos vamos al básico, al básico de blanco, de negro y blanco y lo colocamos en normal y ahora lo vamos a fusionar, como lo fusionamos, lo fusionamos con una luz suave que yo se que pienso que va a quedar bien vale y jugamos un poco con la opacidad para resaltar un poco los contrastes de oscuros claros vale, ya hemos jugado un poquitín con ella, como veis ya hemos jugado un poquitín con la iluminación de ella y ahora vamos a utilizar una herramienta que es la que yo principalmente os quería enseñar un poquitín un poquitín, porque haré un vídeo específicamente para hablar de ella que es el plugin de TopazLab o sea que haré otro vídeo exclusivamente para ello y les enseñaré a utilizar el plugin TopazLab que está aquí en filtro, en TopazLab, aquí tenéis todos los TopazLab que hay luego de utilizarlo, enseñaré a utilizar, es de pago, o sea, obviamente tenéis que pagar por tener el Topaz pero bueno, vamos primero con los básicos, cogemos, botón derecho, el pincel corrector puntual y sobre la foto que pone retocada, pinchamos sobre este signo de belleza que tiene aquí la chica automáticamente vamos a ir quitando algunos signos de belleza, los más grandes, por ejemplo estas si no recuerdo mal es Jessica Alba, corregirme si me equivoco, pero yo creo que es Jessica Alba vamos a dejar los más importantes, que son los más clasesticos que tiene ella, que es la barbilla inferior y los que tienen aquí en la ceja, los que son como manchitas muy 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 marrones vamos a quitarlas, por ejemplo aquí también, vamos a quitar también los pelos de la ceja que estén molestando para que tenga una ceja mucho más perfilada que la de anterior y vamos a quitar unas pequeñas arrugas que vemos debajo del ojo con lo mismo recordad si sale mal, si vosotros pensáis que sale mal el corrector puntual, os coge un tono de piel que nos gusta para esta zona recordad, controla el Z para ir paso a paso quitando lo que hemos hecho cogemos el corrector puntual y lo minimizamos a un ratio de 5 píxeles veis que es más chiquitito y por la abertura de la arruga que queremos quitar lo seleccionamos para que la diferencia sea mucho menor así poco a poco un trabajo de esto, de un buen retoque, puede llevar mucho tiempo o muy poco tiempo si la foto tiene una buena calidad, como siempre en esto del diseño va a ser muy muy fácil retocar una foto a nivel de estética, muy muy fácil con cuatro simples pasos y es más, con el plugin que yo voy a enseñar la semana que viene y que ahora veréis además funcionar el TopazLab es lo que todo profesional de la revista tiene la mayoría, por no decir todo, tienen TopazLab que es una herramienta que metes en una imagen cualquiera y con dos simples clics la imagen se convierte en otra totalmente distinta como bien, ya habéis visto que hemos quitado un poco algunos que si no de belleza hemos limpiado un poco la cara y bueno, ahora vamos a aclarar un poco los ojos que es una virtud que me gusta a mí mucho en las actrices, en las mujeres, en los diseños en los hombres también aclarar mucho los ojos con un blanco un poco más intenso del que tiene aquí la actriz un poco más intenso para que el ojo se resalte mucho más me parece una faceta que es muy muy llamativa en esto del diseño hay gente que, bueno, le gusta más retocar el cuerpo le gusta más retocar otro tipo de cosas cuadros, pintar cuadros, etcétera y millones de cosas pero a mí la verdad que una de las facetas que más me gusta es hablar del retoque de imagen el retoque profesional de modelado de imagen de cuerpos de chicas, de retoque de modelos los ojos siempre me gusta destacarlos mucho siempre me gusta dar un tono muy 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 bonito a los ojos y bueno, una cosa que no es sobrenatural no nos paremos tampoco pero, por ejemplo en superponer, en modo de fusión de superponer y al 30% veis que cambia muchísimo le da mucho más personalidad, le da mucho más brillo al ojo y eso cuando vetamos ahora el topacidad pues se va a notar mucho cogemos control, pinchamos en control y pinchamos en retocada pinchamos en capa 1, que es el brillo de los ojos pinchamos en mapa de degradado vamos a fusionar las capas o mejor dicho, a agrupar las capas control J y para duplicar y vamos ahora a agrupar control E veis que se ha agrucado todo retocada 2 y vamos a poner el topaz aquí en esta de retocada vamos a poner los topaz para que se vean esta la vamos a juntar y vamos ahora a aplicar el topaz vamos a ver aquí ya la diferencia que se puede ver de uno a otro y vamos a aplicar el topaz en este caso vamos a abrir el topaz y bueno el topaz no lo voy a explicar a profundidad pero si que podéis ver muchísimos efectos aquí arriba en la imagen previa podéis ver muchísimos efectos que se aplican automáticamente a la chica una vez pulsados vamos a aplicar, yo creo que le va a venir bien un detalle medio un detalle medio no porque porque va va a aumentar mucho más los poros vamos a añadir un noise vale un de noise que es como un un de noise digamos que es como un desenfoque vale vamos a añadir un desenfoque aquí tiene los distintos desenfoques light que es un poco suave un moderado un strong y un strong que es un desenfoque ya muy muy bueno luego ya tenemos aquí un desenfoque con the vending que es lo que te hace alisar de las capas de bueno no es que a lo mejor he dicho las líneas de contorno de cualquier figura es decir las líneas como veis aquí te las modifica y te las ablanda digamos que todas esas puntitas es la que te deja un poco un poco más la imagen pues añades este efecto este topa y te lo deja muy liso una cara muy lisa y muy limpia vamos a hacer un vamos a poner un strong a ver como se queda se queda muy liso aún así no me gusta que se quede toda esta parte de aquí toda esta parte de aquí de los mofletes vamos a quitárselo y para ello vamos a hacer un desenfoque agusiano hacemos control j para duplicar perdón control j aquí para la sección control j para duplicar la capa la capa de nuevo y vamos a hacer un desenfoque agusiano mínimo desenfoque agusiano del 1,7 hay partes que no nos gustan que se desenfoquen por lo tanto vamos a borrarlas cogemos el pincel el modo borrar es un pincel gausiano aquí no lo vemos un nuevo es un pincel el resto un pincel gausiano y vamos a ir borrando las partes que están enfocadas que no nos interesan como las cejas los puntos de belleza los contornos de la figura es muy importante que siempre que añadamos un desenfoque un desenfoque a una imagen los contornos de la imagen los vértices estén todos fuera de desenfoque porque si no la imagen se va a ver como trasera todas las capas se van a ver como traseras y eso no nos interesa hacerme caso cuando veis una imagen probarlo y veréis como se nota la diferencia mejor desde el vídeo no notaría la diferencia de hacer mucho o una cantidad exagerada pero cuando agresa el vídeo cuando vosotros hagáis esto en nuestro ordenador ahí en la práctica se va a notar ya estamos quitando de los labios y aquí un poco de la nariz y como veis aquí lo tenemos ya casi hecho esto que hemos metido como una máscara por encima y bien ahora con esta máscara vamos a juntar la imagen que teníamos antes de topalab y ahora sí vamos a intentar añadirle un detalle vamos a añadirle un detalle a ver cómo queda vamos a poner el medio a ver cómo queda a ver qué tal se ve y como veis acabamos de añadir acabamos de estropear la imagen acabamos de estropearla completamente hemos añadido un ajuste de detalle que significa que va a aumentar los detalles de la imagen un 20% aquí he visto que al inventar los detalles la imagen tiene muchos puntos negros y hace que el detalle mucho más cosa que no nos viene bien en este diseño aquí vamos a abrir el defex que no creo que nos haga falta y como veis podemos añadir un montón de colores estilos a nuestra imagen pero este no es el caso que vamos a tener hoy que lo voy a abrirlo sin querer este no es el caso vamos a tener hoy y si no únicamente vamos a retocar la imagen vamos a poner un poco de vamos a poner un poco de de light recovery de highlight recovery a ver esto aquí lo tenemos aquí lo tenemos a ver y ahora vamos a añadirle vamos a bajarle un poco como veis la experiencia es abismal vamos a darle unos pocos de mapa de degradado como antes para terminar ya de retocar la imagen vamos a tener un mapa de degradado más clarito para que se se modifique un poco más de lo que es el color de piel que tiene la modelo y un poco más de sombras para modificar un poco más las sombras en los destellos que tiene esa cara vale y bueno chicos aquí vemos la imagen que hemos retocado aquí la vemos voy a poner aquí se ve bien grande aquí la vemos al 100% de imagen que hemos retocado veis como al final hemos quitado unos puntos directamente por aquí arriba y ahora os voy a enseñar la imagen como baja la diferencia de una a otra aún así con esta imagen nos hemos pasado un poco es un retoque demasiado profundizado en la imagen y no ha quedado del todo bien como pensábamos porque ya os digo un retoque bueno que necesita horas necesita mucho tiempo y esta foto precisamente de mucha calidad no es pero aún así hemos conseguido la modelo tenga un aspecto mucho más rejuven que lo que tenía antes un aspecto mucho más cuidado y únicamente con 3 4 pasos que son muy sencillos un desenfoque de ausión unos mapas de degradado y un topaz que os recuerdo que en el siguiente vídeo os voy a traer un vídeo exclusivo de aprender a usar y explicado cada uno de los topaz que hay para que sirven y para que se utilizan tanto a nivel amateur como a nivel profesional chicos así que nada esto es el vídeo que hemos tenido hoy un poco corto un poco para que veáis más o menos como retocar a alguien fácilmente para que si tenéis alguna urgencia no hubiese mirar el vídeo os sale súper bien explicado además como ya os digo dejadme vuestros comentarios dejadme los tutoriales que queráis que haga vuestras dudas que tenéis a nivel de diseño que no os sale cierta técnica o un efecto que queráis cualquier cosa me lo ponéis por los comentarios yo encantado cuando tenga tiempo os haré el vídeo específico lo subiré a youtube y bueno siempre quise ayudar un poco más a la comunidad del diseño a esos jóvenes emprendedores de diseño que están estudiando por su cuenta y que no pierden la esperanza algún día pues hacer algo grande con estas cosas gracias a este tipo de vídeos pues bueno siempre es bueno echar una mano a ellos así que chicos aquí os dejo y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!